Yeah, 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 yeah Yo, si, si, si Estoy descaído, así me dejó Y mis amigos me tiran de lo peor Lo que me gustaba, ella me lo cambió Totalmente distinto a como era yo No sé qué hacer, no lo quiero ver Pero sé que ella quiere volver No lo puedo entender, no sé qué hacer Me convió a este girl Día gris, otro día triste Sintiendo de verdad que esto del amor no existe Otra noche oscura tirado en la cama pensando Si de verdad ella me ama o me amó No sé qué hacer o mi amor La verdad que yo ya no te quiero ver Bebé, te juro que te extraño Pero a eso no se vuelve Y vos me hiciste mucho daño No me reconozco ni a mí misma No entiendo nada Ella es una chica rara, mala Con sus palabras, pega como bala Yo no entiendo nada Estoy tirado en mi cama Me tapo con la frazada Ella es la reina pero en un cuento de hadas Nunca conoció un barrio de balas Es mala, pero me encantaba Yo caía en su juego Una vez y después lo hice de nuevo Yo no creía en Dios Pero le ruego que no me meta Nunca más al fuego Día gris, otro día triste Sintiendo de verdad que esto del amor no existe Otra noche oscura tirada en la cama pensando Si de verdad ella me ama Si de verdad ella me ama Y sé que no, que nunca sintió nada por mí Y darme cuenta de esa la verdad me hizo sufrir Y ahora camino solo por ahí Con el corazón hecho pedazos y partido en mí Día gris, otro día triste Sintiendo de verdad que esto del amor no existe Otra noche oscura tirada en la cama pensando Si de verdad ella me ama Me caigo y me quedo en el suelo Yo con ella rozaba el cielo Pero sé que en la vida hay que levantarse de todas las caídas Día gris, otro día triste Sintiendo de verdad que esto del amor no existe Otra noche oscura tirada en la cama pensando Si de verdad ella me ama Si de verdad ella me ama Si lo hace Sé que no, nunca lo hizo Nunca Otro día igual Otro día gris Día gris Otro más Otro día gris Otro día gris Otro día gris